¿Sabías que en Greatestar Canadá tenemos un servicio 360? ¿No? ¡Pues sí! En Greatestar Canadá tenemos un servicio 360. Tenemos servicios de inmigración, educación, asesoría laboral, tenemos servicios de ubicación, finca raíz, tenemos servicios de seguros médicos. Greatestar Canadá te ofrece todo. Así que no te preocupes más y elige Greatestar Canadá. Gracias por ver el video.